¡Suscríbete! 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 ¿MOña a ella? ¡Suscríbete! 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 Aquel auto se me cruzó, se me estaba arreglado, se me estaba robando Yo sé que en el sol, pura de sangre, fruta de sal Yo sé que en el sol, pura de sangre, fruta de sal Yo sé que en el sol, pura de sangre, fruta de sangre, fruta de sangre, fruta de sangre Yo sé que en el sol, yo sé que en el sol Malas compradas, malas compradas Malas compradas, malas compradas No más, no más, no más, no más ¡Gracias! ¡Gracias!